del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017 en Moniquirá los invitamos al séptimo festival nacional Jairo Aníbal Niño. Desfile de comparsas, la alegría y riqueza de los bosques, teatro, conciertos, recitales, gastronomía, exposiciones y literatura con Pilar Lozano y escritores boyacenses. Organiza Asociación La Cumbre. Apoya el Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural, Secretaría de Cultura y Fondo Mixto de Boyacá. Alcaldía de Moniquirá y Cutudero, instituciones educativas, urbanas y rurales, la UPTC y Editorial Panamericana. Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017, séptimo festival nacional Jairo Aníbal Niño.